Hola amigos o amigas, espero este vídeo les sea de ayuda para lo que están buscando, les deseo mucha suerte. ¿Qué significa soñar con cruces? Ver en nuestros sueños, una cruz de oro o plata, y en especial si sus cuatro lados son iguales, nos dice que pronto podremos recibir un poco de ayuda divina. Pero si la cruz lleva consigo un Cristo, significa confusión, y sufrimiento. Soñar con una cruz de oro o plata, que tenga incrustadas piedras preciosas, significa que hemos logrado encontrar la verdad sobre algo muy importante, y gracias a que hemos recibido un poco de ayuda divina. Soñar con dos martillos entrecruzados, formando una cruz, se relaciona con un asunto en el cual hemos trabajado y puesto mucho esfuerzo, lo cual puede ayudarnos a protegernos de un cambio inesperado en nuestra situación. Soñar que lleva una cruz, significa que está siendo crucificado por alguien, nunca mejor dicho, es decir, criticado y vapuleado por alguien. Soñar que ve como otro lleva una cruz, es de mal augurio, le anuncia la muerte de un familiar o alguien cercano a la familia. Soñar que está siendo crucificado, le anuncia que se casará pronto, si es soltero, pero que tendrá un matrimonio infeliz. Solo es positivo, si va a emprender un gran viaje por mar. Si ve una cruz por la calle o en una carretera, le anuncia buenas noticias. Soñar una o más cruces es advertencia de que se acercan sufrimientos por causas diversas, no necesariamente originadas por el soñante, por ejemplo, desastres de origen natural, incendios, etc. Soñar a una o más personas cargando una cruz, quizá para llevarla a un cementerio, insinúa que pronto alguien se acercará en demanda de ayuda. Soñar un crucifijo es símbolo de problemas que se aproximan y que afectarán a varias personas, incluyendo al soñante. Soñarse besando con respeto un crucifijo insinúa que en el futuro inmediato se soportarán con resignación los problemas que se presenten. Cuando una mujer se sueña poseedora de un crucifijo indica que acepta con serenidad la vida que lleva, lo cual le atrae la comprensión y afecto de sus amistades.